saludos mi gente estamos por acá de nuevo le tenía una deuda desde hace dos días con respecto a gloria reyes cuando habla de las personas que han sido excluidos del programa supera así que ya ustedes saben entonces vamos a ver les recuerdo que primero tienen que suscribirse a canal lo que todavía no lo han hecho y darle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones bueno de manera inmediata vamos a ver lo que dice gloria reyes bueno nosotros tenemos al corte de agosto un millón cuatrocientas cincuenta mil familias terminaríamos un millón quinientas cincuenta mil habíamos proyectado un millón seiscientas cincuenta mil pero porque porque el presidente había prometido trescientas mil nuevas que pasa hemos identificado personas en los procesos de depuración de estas personas beneficiarias que hay personas que no deben estar en el programa oigan oiga lo que dice hay personas que no deben estar en el programa ahora bien han estado haciendo una depuración han estado haciendo una depuración oiga lo que ella dice ahora entonces como hemos podido excluir hemos podido incluir más y aunque no llegue ustedes recuerdan oye lo que dice que como han podido excluir o sea sacar del programa han podido excluir recuerdan lo que yo le dije hace varios días que estaban sustituyendo beneficiarios y por eso no terminaban las entregas porque ellos en estos momentos no solamente están entregando sino que están y sustituyendo a beneficiarios hemos al millón seiscientas vamos a superar la cantidad de personas incluidas porque hay algunas que ya han superado los ingresos mínimos para el programa que son 20 mil pesos y otras porque hemos identificado que no viven en el país o no estaban tratando miren esa parte de ahí yo la entiendo bien y la comparto el que gana por encima de los 20 mil pesos ok que lo saquen y el que esté fuera del país también que lo saquen pero señores pero las personas que me contratan a mí diariamente y cada mes más y más son personas que necesitan el apoyo y son personas que están siendo excluidas y no ganan los 20 mil pesos como ella dice y tampoco pueden trabajar y la mayoría son personas de edad avanzada porque cuáles serán es verdad las circunstancias en que se excluyeron sin eso son exclusiones son personas que tienen ingresos por encima de 20 mil pesos en la tcs personas que tienen más de seis meses sin utilizar el subsidio personas que hemos identificado en el territorio que no deben tener el ingreso porque son comerciantes son personas que tienen ingresos que quizá no usaban la tarjeta se la daban a alguien pero lo ideal es que esa tarjeta esté aquí incluso tenemos un poco de controversia con relación en estos últimos días algo bueno ya esa parte de ahí ustedes la ustedes la conocen verdad ahora ella vamos a ser breve pero de todo modo es importante hay un tema que mencionamos hace varios días de un senador que sus familiares también recibieron el bono apoyo familiar de mil quinientos pesos y él lo denunció de apoyo familiar porque hemos diseñado un mecanismo de doble validación ya que la base de datos de suven es una base de datos de 2018 el decreto que suven en el mandato es cada cuatro años hacer el actualizar comenzamos en el 2022 pero este es un proceso que toma tiempo además cuesta el levantamiento nacional de ciudad está por encima de los 20 millones de dólares y estamos justamente negociando una operación de financiamiento con el bid para cubrir parte de estos levantamientos pero resulta que esa base no está 100% actualizada siempre hay un margen de filtración de personas que están incluidas pero que no necesariamente ella explica que los familiares de ese senador salieron con el bono porque el último censo que se hizo fue en el 2018 ahora bien cree usted cree usted que una esposa de un senador de hace ya cuatro años necesitaba esa ayuda bueno yo no yo no creo me gustaría que ustedes me lo dejen en este comentario porque su opinión es importante también deben tener estas ayudas entonces que hicimos con el bono de apoyo familiar que antes lo que se hacía era una transferencia por ejemplo quédate en casa cuánta gente le salió quédate en casa que no necesitaba quédate en casa muchas personas lo escuchamos pero a mí me salió yo no necesito o personas que eran empresarios o personas que tenían salario no había forma de validar eso ahora que es que hicimos nosotros se imprimió este cheque que es no endosable que sólo la persona beneficiara lo puedes retirar y estamos haciendo unas depuraciones previas a la entrega presencial con los comunitarios se evalúa la lista de beneficiarios y ahí se ve bueno pero fulano tiene un almacén no necesita esto o fulanito ya lo acaban de nombrar en el gobierno no necesita eso esas personas se depuran y no se entregan se regresa el cheque y se envía a la tesorería lastimosamente existió un acontecimiento en el municipio de monte oiga oiga lo que ella dice aquí otra cosa que no comparto también también con el bono apoyo familiar sacaron a muchos beneficiarios ella dice también que esos beneficiarios tampoco lo necesitaban porque eran comerciantes señores nosotros vimos incluso en el programa vimos muchísimos comentarios de personas que primero eran beneficiarios en la plataforma y luego resulta que los sacaban del programa y era persona también que necesitaban esa ayuda de cristo en castañuela en la provincia de monte cristo donde familiares de un legislador que son dominicanos que están censados pero están censados por su vez ya no es que no se han metido por porque sean políticos y si hay alguna acusación del que esto se está politizando yo quisiera que valguen todos los partidos que están ahí porque no nos olvidemos que los para los que somos militantes del partido somos bueno yo creo que que hay de la politización del programa yo creo que la puya fue a mí porque yo he sido que que he mencionado en diversas ocasiones que este programa ha sido politizado verdad es posible que la puya gloria del general de tirando a mí bueno señores para mí fue un placer compartir estas informaciones hay muchas cosas que yo quiero compartir con ustedes que esperemos que que sí podamos compartirlo y hoy en la noche y en los próximos días chao se le quiera mucho y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.